A bailar, a bailar y a bailar, a veces sevillanas, todo el mundo a bailar, a bailar, a bailar y a bailar. Ven conmigo a bailar, las ferias se iluminan con tu belleza. Baila, bajo un bancho me luce, tu gracia me luce, baila sevillana. La noche es tu pelo, tu pedido sobre los marlas a ti, tu agitana. Baila, los duendes de la cava van en tu mirada, niña cordobresa. Entre palmas y castellillas, me un cercante de tu vieja firme y tendresa. Ole, la noche está flujada, niña enamorada, son las malucillas, que llevan alegría. De silencio y del infuelo, vamos a bailar. A bailar, a bailar y a bailar, a veces sevillanas, todo el mundo a bailar, a bailar, a bailar y a bailar. Ven conmigo a bailar, que cante la ira, que baila vuelva. Baila, dice que tú me quieres, que de pena muere si no estás conmigo. Te digo que miroco porque ya estoy loco y es que sueño siempre contigo. Baila, dejando a tu salero por todo el alberro de la feria mía. Y que digan tus manos a la gloria abajo, llevando la gracia prendida. Ole, la noche está flujada, niña enamorada, son las malucillas, que llevan alegría. De silencio y del infuelo, vamos a bailar. A bailar, a bailar y a bailar, a veces sevillanas, todo el mundo a bailar, a bailar y a bailar. Ven conmigo a bailar, a bailar y a gracia en la grupa de tu montura. Baila, atrote de una banda de reza, no hay guapas, gitanos y fallos. De las alberas, llevan borbateras, que bailen con arte el tamaño. Baila, rejones de salero, lances de torero, son de campanales. Baila, rejones de salero, lances de torero, son las malucillas, que llevan alegría. Baila, rejones de salero, vamos a bailar. A bailar, a bailar y a bailar, a veces sevillanas, todo el mundo a bailar, a bailar y a bailar. A bailar. Bailar, a bailar. Hola, hola a todos. Namiram se vr Portal Chesiras. Tava е точно буквално на една ръка расстояние от Giblartar. Е, tva е фиорда на Giblartar. Tava е една от най-южните точки на Испания. И тук, фактически, това място е много възлово, защото тук става връзката между Европа и Африка. Ето Giblartar, не знам доколко се вижда. y así ayer he quedado en marquesa Marocco y ahora voy a tomar otro que lo voy a ver en España y así y así estoy de compartir la situación de la situación Andalucía